Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Agenda. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Bueno, el pasado 16, jueves 16, el gobierno del presidente Danilo Medina cumplió su dos años de su segundo mandato y seis años consecutivos al frente de la administración pública. El ver esas ejecutorias, todo depende al cristal, todo depende a cómo usted lo vea y cómo ideológicamente, cómo políticamente usted esté focalizado para usted darle la interpretación y la lectura de este ejercicio. Y obviamente, como todo en la vida, como toda obra humana, tiene luces y sombras. Lo importante sería saber, y creo que Leonel Fernández utiliza mucho eso, es que el sol así como quema también alumbra y que, bueno, algo así por el estilo. No recuerdo bien la frase. Yo entiendo que lo primero que usted tiene que ver es en un gobierno, en una gestión es y analizar lo siguiente. ¿Cómo va la marcha de la economía? Bueno, evidentemente que el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica o la estabilidad macroeconómica se ha mantenido. El tipo de cambio se ha mantenido controlado con algunas varias oscilaciones cíclicas de que no aparece los dólares a tiempo o de que puede tener una alza, pero las autoridades monetarias han mantenido un control. En cuanto a la inflación, que es el tema de nunca acabar, de si mantenemos controlada la inflación, se mantiene controlada. El tema en este país son los bajos salarios que se pagan, que ganan los empleados, tanto de la administración pública como privada, y que no le permiten costear de manera decente la canasta familiar y hasta tener unos ahorros para sus vacaciones, para divertirse, para poder, pues, tener un techo para su familia, ir a un buen restaurante, como se supone deben tener los trabajadores, cada cierto tiempo los trabajadores bien remunerados. Obviamente está el tema de las capacidades de las empresas, de los ingresos, sobre todo cuando la gran empleomanía de este país pertenece a las MIPIMES y con unos costos y unos tributos que tiene que pagar que a veces no le permiten y corta por lo más delgado. Pero bueno, en sentido general, los tipos de interés se han mantenido. No ha habido un deslocamiento de las tasas de interés en las instituciones financieras y un crecimiento envidiable para la región y para el mundo. Entonces está la discusión de si ese crecimiento se sustenta en un endeudamiento externo o en lo que es el ahorro que financia la inversión. Obviamente tenemos unos niveles de deuda que, si bien es cierto, no son alarmantes y la prueba es que cada vez que se van a colocar bonos a los mercados de capitales, la demanda lo triplica, pero eso no debe hacernos sentirnos orgullosos y debemos buscar la forma de parar, de detener, de disminuir esa situación del endeudamiento externo. Pero por el otro lado tenemos que ver cómo hay un gasto y un control de calidad del gasto mucho más eficiente, tenemos que ver también cómo vamos a continuar o a castigar la corrupción y seguir creando todo el cerco para que cada peso del Estado, el que lo vaya a administrar, no tenga la manera, aunque tenga el deseo de embolsillárselo. Pero de esa manera también los que más tienen, tienen que tener la conciencia de que aquí se hace necesario que el Estado tenga mayores ingresos, no puede haber una presión tributaria del 14%, tiene que haber un Estado que alrededor del 20% se esté manejando con ingresos para hacer las grandes transformaciones, hacerle frente a las grandes demandas y para tratar de ir directamente a esa franja de la población de pobreza y de marginalidad que nos desnudan entonces y que no se puede hablar con orgullo de los crecimientos cuando es el pastel de la riqueza, no va a esos sectores, por más esfuerzo que se haga desde el Estado, desde el gobierno, para tratar de ir con políticas sociales, asistir a esas personas como el aspecto de la educación, la cobertura y estos programas de alimentación escolar, estos programas de entregarle útiles a los estudiantes, las tandas extendidas y todos estos esfuerzos que se están haciendo, pero es haciendo de tripa corazón porque solamente en la deuda y solamente en el pago de la deuda, en educación y la nómina pública se traga prácticamente los ingresos que tiene el Estado y los chelitos que quedan es quien está administrando hacer malabares para entonces hacer otros impulsos. En definitiva está el tema de la corrupción, que es un tema pues que ha tomado mucho auge y todo aquel que vaya a administrar un peso, un centavo, que sepa que si entiende que va a cambiar de clase media a rico, a millonario, que se busque otra manera, porque ya inclusive aunque los gobiernos no quieran, aunque los gobiernos sean tímidos y la justicia sea floja en castigar, pero ya hay una sanción de tipo moral por parte de las autoridades que un rico no puede, una gente que haya ido a robar al Estado no puede vivir feliz y no puede estar tranquilo porque la condena social, la condena moral es mucho más implacable que la propia condena judicial y el despojo de lo que se ha robado, entonces esas conciencias hay que darlas. En balance, yo creo que debido a los recursos que se manejan, si se pasa con justicia, yo creo que al presidente Medina ha hecho todos sus esfuerzos para que las cosas mejoren, para que las cosas vayan bien, si no ha salido tan bien como él desea, probablemente no hayan sido sus deseos, han sido las limitaciones, pero hay que seguir apostando por la estabilidad macroeconómica y por ese crecimiento porque es de la única manera que crear riqueza se puede distribuir y algún día tendremos los mecanismos del lugar para decir que la riqueza desparrama a todos por igual y no solamente a un solo sector. En definitiva, yo creo que el balance le favorece, reitero con sus sombras en cuanto a las ejecutorias, en cuanto al manejo de la economía, a la administración del presidente Danilo Medina. Vámonos a la primera pausa y justo vamos a seguir hablando de esas ejecutorias porque cuando regresemos contamos con el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, el ingeniero Carlos Segura Foster, con quien vamos a conversar después de estos consejos de mucho interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!